Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Liendo y hoy les propongo una rima con vaso, una rima tradicional que dice a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, a la lima, al limón, a la hija del conde Simón y lo vamos a hacer con vaso, esta es una secuencia bien, bien equipo actitud, o sea que quiere decir que nos va a salir pero bien requete, contra bien, lo importante es que le pongamos onda, que parezca como que, ay no sabes te lo hago con vaso y dice algo más o menos así, manos preparadas, limpias, super, super limpias y al principio ni tocamos el vaso, a la lata, al latero, ta, 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 ta a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, en el i levantamos, a la hija del chocolatero a la lima, al limón, a la hija del conde Simón inclino, ta, 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 inclino, ta, 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 ta y nos queda el vaso listo para empezar lo voy a hacer todo seguido, a la una, a las dos y a las tres, o será las seis, no, a las tres a la una, a las dos y a las tres, a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, a la lima, al limón A la hija del conde Simón Y si lo cantamos y le ponemos un poquito, pero un poquito nomás de Musiquelli Quedaría algo más o menos así A la lata, al latero, a la hija del chocolatero A la lima, al limón, a la hija del conde Simón Otra vez A la lata, al latero, a la hija del chocolatero A la lima, al limón, a la hija del conde Simón ¿Qué tal? ¿Les gustó? A practicar y todos a cantar A la lata, al latero, a la hija del chocolatero Y nos vemos en un próximo video